A cobrar factura en las elecciones regionales. Columna de Carlos de Hart. Se acercan los comicios regionales del próximo domingo 29 de octubre en los que colombianos podremos ejercer nuestro derecho al voto para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Para muchos, específicamente para quienes piensan que el Estado de Derecho, nuestro modelo económico y la misma democracia están en riesgo, estas podrían ser las elecciones más importantes de sus vidas. Aunque suena dramático, lo cierto es que hay señales muy preocupantes que sustentarían esa hipótesis. Hemos visto un equipo de gobierno empezando por el propio presidente, ensañado con los empresarios a quienes califica de enemigos del pueblo, esclavistas y hasta genocidas. El hostigamiento de la prensa también ha sido una constante que tristemente termina animando a violentos desadactados a cometer actos criminales como el de la toma de las instalaciones de la revista Semana. También hemos sido testigos de un sinnúmero de pronunciamientos oficiales que proponen un cambio de modelo de Estado a un claro sistema socialista que tiene como prioridad la estatización de todo lo esencial para el ciudadano, el desprezo por la empresa y la propiedad privada y el desconocimiento y respeto a las otras ramas del poder y a nuestro sistema de democracia representativa, en donde elegimos a nuestros congresistas para legislar y hacer control político al ejecutivo. Muchas voces pertenecientes al pacto histórico hablan de referendos para aprobar por la vía de la democracia participativa las cuestionadas reformas que no han logrado pasar el congreso y hasta de asambleas constituyentes para reformar la constitución. En ese contexto es obvio que las próximas elecciones son determinantes, toda vez que los mandatarios locales tienen un enorme poder de movilización que podrían activar en pro o en contra de las iniciativas del gobierno nacional. No la tiene fácil el pacto en prácticamente ninguna ciudad o departamento de tamaño importante. Los colombianos debemos dimensionar las implicaciones de estas elecciones y tener de presente no solo las características personales de los candidatos, sino las banderas que enalboran, llámese partidos políticos, planes electorales o apoyos concretos. Las elecciones son el momento de la verdad para cobrar de factura a los partidos y organizaciones políticas que han negociado su apoyo a las reformas gubernamentales a cambio de satisfacer mezquinos intereses personales. ¡Gracias! ¡Gracias!